Hola amigos de Soy Motero, hoy estamos probando la BMW F800GS Adventure, es la última versión de la familia GS en cilindrada media y bueno, se caracteriza por estar preparada para cubrir largas distancias y por supuesto para conducción un poquito más off-road. Las nueve diferencias pasan por la opción de un depósito de combustible de mayor capacidad, además integran los soportes para las manetas que a su vez protegen el depósito en caso de caída y lógicamente el subchasis está reforzado debido al mayor peso. Además emplea un asiento más confortable, una pantalla que protege más, cubre manetas, estriberas más anchas, un pedal reforzado y adaptable a distintos tipos de bota y unas barras protectoras para el motor. BMW nos tiene acostumbrados a ofrecer un extenso catálogo de extras y opciones. En nuestra unidad de pruebas hay dos que me gustaría destacar. El doble modo road de enduro únicamente afecta a la intervención del control de tracción ASC y del ABS manteniendo el funcionamiento del motor y las suspensiones. De esta manera cuando queramos realizar una conducción off-road por pista deslizante va a ser menos intrusivo en modo enduro que de lo que sería por asfalto. El otro punto fuerte es la adopción de suspensión electrónica ESA mediante la cual se puede regular la extensión del amortiguador trasero en marcha en tres niveles normal, confort y sport. Si tuviese que elegir entre las tres versiones intermedias de la GS desde luego me decantaría por la nueva F800 GS Adventure puesto que son dos mil euros más que la estándar por un equipamiento bastante superior y no hace falta pagar los casi 4000 respecto a la R1200 GS para pasártelo bien. Además es una moto súper fácil de conducir, muy intuitiva, enseguida le coges el tranquillo y bueno quizá bajo mi punto de vista yo recomendaría la opción de asiento bajo, son tres centímetros menos para gente que mida menos de 1,80. Por lo demás, a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!